Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien el día de hoy En esto yo les estaré comentando un juego NFT que está bastante chulo Y pues les explicaré como funciona paso a paso Recuerda que el link lo dejo en la descripción Y también recuerda que si te interesa mi contenido Puedes darle like y suscribirte a mi canal También te puedes chequear mi canal de Telegram Y te puedes unir para que veas los comprobantes de pago De las páginas que estaré presentando Sin más nada que comentar chicos, vamos a la página Ok chicos, este es el juego, se llama Katana Inu Y el juego la verdad está bastante bien Y le pueden sacar bastante provecho Y el juego pueden jugarlo de forma gratuita también Así que les voy a explicar como funciona Como pueden ver, esta es la página oficial de Katana Inu El link lo dejo en la descripción Y pues como puedes ver, así es el juego La verdad tiene bastantes gráficos buenos por así decirlo Y tiene una jugabilidad bastante entretenida Así como, no sé si han jugado Una jugabilidad como Rackion, más o menos así Así que bueno, aquí te explica como funciona Un poquito mejor la página, aquí te explica los NFT Aquí todo te explica con el minteo Todo esto después les explico Ok, perfecto Si bajamos un poquito más Aquí te puedo explicar como funciona el Discord Aquí están los canales de Telegram Y el Twitter Que es algo importante Que les voy a explicar más adelantito Voy a explicar primero la página principal Aquí como pueden ver Estas son las armas Que también servirían como un NFT Que son importantes Así que bueno, aquí pueden verla Y pueden saber un poquito más Aquí está lo que sería la Katana Inu Aquí pueden ver el trailer del juego De verdad está bastante chulo El jueguito Pues aquí les voy a mostrar lo que sería el trailer Ok chicos, este es el trailer Y pues básicamente tiene una jugabilidad así Literalmente se ve así Se ve súper entretenido Así que bueno, podemos jugar con lo que es un Chivas Este Chivas que está aquí Literal, se parece a Rambo Ok chicos, aquí ya pues ya Después de ver el trailer Pues ya podemos ver un poquito más De lo que sería este juego Como pueden ver aquí Aquí serían las armas Que también funcionan como NFT Y pues aquí te explica el precio Cómo puedes jugar con ellas Y pues aquí tú puedes ver la variedad De lo que serían las armas Por así decirlo Aquí puedes ver los personajes también Esto serían lo que serían los NFT También son NFT Igual que las armas Y también puedes ver cuánto cuestan Y cuántas personas los han comprado Por ejemplo Esto es lo que cuesta Lo mínimo Aquí está 0.4 Ethereum Que serían como 68 dólares 63 dólares Más o menos Y pues lo compras aquí Normal Mintiéndolo Y aquí está la cantidad De personas que las han comprado 707 personas Y el mínimo Para llegar A lo que sería El tope de esto Serían 5.555 personajes Así que bueno Quiero recalcar también Que las personas Que compren NFTs Y tengan Las personas que tienen NFTs en este juego Pues tendrían muchísimo Más provecho En este juego Los que tienen Free to play La verdad Está bastante Un poco reñido Pero si le pueden sacar Provecho Así que bueno Así esto sería Lo que sería La parte del minteo Con los NFT Aquí si nos vamos Otra vez aquí A la parte de Katana Inu Ok chicos Otra cosa que les quería Explicar Que está aquí En la parte De la introducción De la Del juego Aquí Viéndolo Aquí Ustedes le pueden sacar Lo que sería Al alquiler De los NFT Esta parte Esta parte De aquí De aquí Te explica Cómo Puedes tú Alquilar Un NFT A una persona Y cómo Puedes jugar Y puedes sacarle Provecho A lo que sería Este juego Por ejemplo Aquí te dice Los titulares De los NFT Serán prestados A otros jugadores En el mercado De la plataforma Y recuperar Tokens De Este signo de dólar Que dice Scata Los jugadores Podrían alquilar Los NFT Con las siguientes Opciones Uno A precio fijo Por una duración Fija Y sobre una base De participación En las ganancias Por ejemplo Este tú tienes Un precio fijo Y pues ya Simplemente Puedes jugar Con él Básicamente Él te ofrece Tal precio Y tú Lo compras Alquilas Por así decirlo En cambio Aquí tú Tendrías que compartir Las ganancias Con el Con el Con el NFT Que estarías alquilando Si un jugador Decide alquilar Un NFT Al precio fijo O plazo fijo El jugador Deberá pagar El precio fijado Por el propietario Al final del periodo Del alquiler Si el jugador Decide optar Por otra Segunda opción El propietario Del NFT Recibir un porcentaje Predefinido De los tokens Ganados Por el prestamista Del NFT Durante el periodo Del alquiler Ok Y aquí el contenido Exclusivo Pues te estaré Explicando un poquito Más Así que bueno Si te quieres Venir a esta parte Y darte un poquito Lo mejor Lo que sería Esta parte De las introducciones De los alquileres NFT O solamente Quieres ver Las colecciones De los NFT Y ver más Un poco De esta información Del juego Pues puedes venir aquí Y pues Básicamente jugar Vuelvo y repito Aquí ustedes Que los que tienen Más beneficios En este juego Son los que compran NFTs Los que juegan Free to play Pues ya está Un poco reñido Para poder Ustedes ganar Lo que serían Aquí Pues tendrían que Meterse en lo que es La base De Twitter O sea Sus redes sociales Y ver todo Lo que sería Este contenido Que ellos estarían Compartiendo Para que ustedes Puedan meterse En una white list Y pues Así ustedes Podrán participar En los eventos Que ellos estarían Haciendo Ejemplo Este aquí Pueden Pueden entrar A la white list Y entrar Al momento Para poder ganar Por así decirlo Ok chicos Deje claro esto Para que ustedes Puedan jugar De una manera Gratis Tendrían que entrar A lo que serían Los eventos De esta página Que está aquí También Youtube Estarían haciendo Este tipo de eventos Para que ustedes Puedan entrar En una white list Y así Podrán Podrán participar En ellas Y podrán estar Ganando aquí En estas En la sala Que yo estaría Participando Por así decirlo Así que ya Tenemos dos formas De ganar Y pues ya La verdad Esto ya depende De ustedes Si ustedes Quieren estar pendiente A lo que sería La white list Y entrar Para que ustedes Puedan ganar Así que bueno Volviendo otra vez A la página Aquí pues ya Pueden observar Lo que serían Las distintas opciones Y pueden ver Cuanto cuesta Cada NFT Si quieren hacer Algún tipo de inversión En el juego Lógicamente Yo no recomiendo Hacer alguna inversión En un juego Porque ya he dicho Que es de alto riesgo Y pues Se queda parte De su responsabilidad Ya es parte De ustedes Si quieren hacer Una inversión En este tipo En este tipo De juegos Y pues bueno De ayer les expliqué Cómo funciona Un poquito más Este juego Esta parte De aquí Las arenas Todo esto Que está acá Lo deja En la parte De la página oficial Lógicamente Y aquí pues ya Te muestra Aquí te dice Para ver El trailer Aquí te dice Todo para conectar La wallet Aquí la white paper La white paper Está muy cool La verdad La white paper Está bien hecha La verdad Así que bueno Si te quieres leer Esa white paper Pues ya Entra aquí Y la les Aquí está El road map Si tú quieres ver El road map Del juego Pues aquí Ya tú entras aquí Todas estas opciones Están acá Y aquí chicos Podemos ver En esta parte De katana inu Pues aquí podemos Observar el precio De lo que serían Las katanas Y todos estos Que serían los nfts Por ejemplo Aquí pueden ver Todos los precios Que están aquí Y podrán observar Un poco mejor Lo que sería Esta parte Este apartado Que está aquí Por ejemplo Si queremos ver En español Y queremos entender Mejor Pues aquí está Ya Aquí están Las armas En legendario Las míticas Y pues lo que serían Los accesorios Aquí están Estos nfts De katana inu A ver Perdónenme Aquí te dicen Los precios Cuanto cuestan Y cuanto puedes sacarlos Aquí están las armas Las poco comunes Y las raras Y pues las legendarias Las que tú quieras Alquilar O las que tú quieras Comprar Aquí está El que dice Están en tendencia Aquí también Puedes ver Todo lo que serían Otras opciones Y pues aquí te dice Crea y venda Sus nfts También puedes hacer Este tipo de cosas En este juego Y pues aquí puedes Explorar un poco más De lo que sería El juego Esto lo voy a dejar En la descripción Si no lo encuentran Así que bueno Aquí están todas las cosas Que puedes ver del juego Aquí están los cofres Todo Todo lo que es De el juego Y básicamente Está todo Pues está cool Este juego Tiene un buen diseño Y la verdad Me gustó bastante Así que chicos Básicamente así funciona Este juego La verdad Está bastante chulo No es tan complicado La verdad Y recuerden Los beneficios Y como tienen que hacer Si van a jugar En free to play Así que chicos Básicamente Este fue todo el video Espero que les like Y se suscriban Al canal Y si necesitas algo de ayuda Y si no entendiste muy bien Pues me puedes escribir Por mi canal de Telegram Y así es Te estará ayudando Sin más nada que comentar chicos Nos vemos en el próximo video Bye bye Cuídense mucho